hoy después de hace años y eso conviene a su papel extraordinario a mi comisario jefe richard un hombre que hace un trabajo de la frontera 12 años totalmente preciso con un avance social de todo el territorio nacional e internacional usted, richard que viene hoy, ratificamos desde la sala situacional de su comando como está el suyo, como es el trabajo que usted tiene desarrollado usted tomando totalmente las fronteras para conquistar la revolución bolivariana hoy el nombre de los integrantes del comando perro cabello de 625.148 hombres y mujeres está a su poder nosotros sentimos orgullosos para que ustedes como los fundadores del comando perro cabello felicitaciones simponizadores generales gracias en nombre del liderazgo que mantengo en la guajira venezolana con todos nuestros paisanos guayunay en nombre del partido de la revolución PSV en nombre de este comando perro cabello que es mi casa donde nací donde me desempeñé donde he crecido tanto conmigo y con mi pueblo necesitado que le hemos dado mucho apoyo y mucha ayuda a los pueblos guayun y añun de los pueblos de agua aquí estamos estoy recibiendo con mucho gusto de nuevo estas nuevas credenciales para seguir luchando por la lucha de los pueblos para seguir luchando por los derechos humanos de mi pueblo lo que nos enseñó nuestro comandante jefe Hugo Rafael Chávez Frías y continuamos rodilla en tierra para ganar esta nueva batalla que no la vamos a perder por nada en el mundo bien comisario usted que viene hace un papel extraordinario nosotros conocemos la evidencia la prueba que está aquí como tú analizó los cambios que el presidente actualmente que está haciendo de la República Bolivariana de Belén era necesario hacer los cambios esos y también ya estamos comenzando por encima pero tenemos que llegar hasta el final hasta el final y nosotros como contrarreores sociales y como pueblo vamos a garantizar que cada quien esté en sus caras los verdaderos responsables de abajo hasta arriba yo le doy un fuerte aplauso y le digo a mi comandante en jefe Nicolás Maduro Moro que cuenta con el apoyo total del pueblo de la Guajina por esos cambios como todo viene analizado es la asamblea nacional que viene hace un papel un desastre durante los cinco años de la República que agarra Venezuela y al mundo una gran división entre los diputados que hace un desastre de la asamblea como está preparando ya usted tiene tres días en el día de hoy nos vamos a clausurar el taller la planificación que usted tiene desarrollado hoy como nosotros como usted preparado para defender para recuperar la asamblea nacional nosotros tenemos que tener el sí por sí de la recuperación de la asamblea nacional porque lo que teníamos allí son unos delincuentes creadores de derechos humanos que lo que hicieron fue destrozar más el país internacionalmente porque nos dejaron con toda la riqueza retenida por culpa de esos traidores a patria a patria ¿por qué? porque ellos lo que hicieron fue enriquecerse ellos mismos internacionalmente y donde nos llevaron al bloqueo nosotros recuperando nuestra asamblea nacional con nuestros diputados originarios del pueblo de La Raíz vamos a salir hacia adelante para que quiten este bloqueo y voy a decir a la que va a hacer 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 Gracias.